El 9 de noviembre próximo se eligen los representantes del estamento de los abogados para el Consejo de la Magistratura y el Jury de Juiciamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Quizás esto revista para algunos colegas algo de menor importancia porque no están acostumbrados a litigar en la justicia local, pero tiene la misma importancia que el Consejo de la Magistratura Federal. ¿Por qué digo esto? Porque la misma alianza que se conformó en aquel momento, 31 de agosto, cambio pluralista, que llevó a Alejandro Fargoz y a Juan Pablo Zaneta a obtener un contundente triunfo era justamente para evitar que volvamos o que se continúen prácticas realmente deleznables que atentan contra la independencia del Poder Judicial. Como ayer en esa elección, hoy también vamos por una justicia absolutamente independiente, con jueces probos, con jueces idóneos, una justicia 0% K, una justicia que nos aleje del Moyano Kirchnerismo a través de Piumato, socio de Rizzo, quien fue la Presidenta del Colegio Público de Abogados y quien se asombra al ver que en esta lista, la del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, hay gente que estaba a favor de Casaba y otra gente que estaba en contra. Se olvida que acá es otro el tema que se discute, no se discuten sistemas previsionales relativos a los abogados, lo que sí se discute es tener una justicia independiente, idónea y prueba. Una justicia como quienes, como en mi caso, fuimos constituyentes en 1996, diseñamos, me tocó el honor de presidir la Comisión de Justicia y Seguridad, una justicia absolutamente independiente del poder político, una justicia técnica, pero al servicio del hombre y de la mujer. En esa comisión que me tocó el honor de presidir, había nombres sumamente valiosos. Uno puede estar de acuerdo o no, pero creo que los argentinos, si queremos caminar todos juntos, debemos dejar las diferencias que podemos tener ideológicas cuando el norte es muy claro, como en este caso una justicia al servicio del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Allí compartimos con quien hoy es Ministra de Defensa, Nilda Garré, con quien hoy es Ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, la doctora Nora Gisburg, que ha tenido una excelente actividad como diputada nacional, Jorge Arguello, representante, embajador argentino ante las Naciones Unidas, y podría seguir con los nombres hasta el hartazgo, el doctor Ángel Bruno, la doctora María Elena Barbagelata, como verán, un abanico de diversidad ideológica, pero que nos fijamos que este tema debía constituir una política de Estado. Y allí en un artículo, el 108, plasmamos cuál era el norte, cuál era el horizonte, una justicia que resolviera los conflictos en un tiempo propio y a un bajo costo económico, porque una justicia cara o una justicia que se demora en el tiempo es una eventual denegación de justicia. Y eso es lo que queremos evitar, que la justicia, además de ser un poder, el Poder Judicial sea un servicio para el ciudadano, para la ciudadana que habita en nuestra querida ciudad. Por eso, el 9 de noviembre, en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, vote lista Cambio Pluralista, que encabezan los doctores Javier Concepción y Gisela Candarle para el Consejo de la Magistratura y Martín Dedeu para el jurado de enjuiciamiento. Necesitamos que usted nos vote para mejorar la justicia en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Son sólo 15 minutos que le pedimos de su tiempo y más de 3 millones de habitantes que vivimos en esta hermosísima ciudad se lo vamos a agradecer.